El Consejo de Amieva se encuentra dentro del Parque Nacional de Picos de Europa y por ese entorno tan fantástico y tan maravilloso que tiene, rodeado de montaña, de valle, de río, permite realizar múltiples actividades. Una de las más características son las rutas de senderismo, quizás las más renombradas son el arcediano, la jocica y el camión de la reina. La gente que nos visita en el Consejo de Amieva viene buscando tranquilidad, relax, busca el paisaje, sobre todo caminar y vivir un poco la tranquilidad de las aldeas, de los pueblos, que básicamente es lo que es todo el Consejo de Amieva. En el mes de febrero se celebran las Jornadas de la Matanza, que se hace todo con platos del cerdo. El queso de los bellos es un producto característico que encontramos dentro del Consejo de Amieva. Aquí en Chalmes, capital del Consejo de Amieva, se celebran tres fiestas, la Virgen de Covadonga, la del Carmen y San Antonio. Uno de los platos típicos de las Jornadas de la Matanza es la boroña preñada, que se hace con una masa de harina de maíz y de trigo mezclada, que después va rellena con chorizo, panceta, tocino, jamón y luego al horno cuatro o cinco horas. Vine de Madrid, por casualidad, al Consejo de Amieva, hace diez años. Me enamoré de todo el paisaje, de todas sus gentes y me vine a vivir aquí. En el Consejo de Amieva contamos con varias actividades para los jóvenes. Tenemos telecentro, tenemos biblioteca, contamos con fiestas en verano de los praos, que viene de mucha gente, de muchos sitios. Yo vine a Amieva hace cinco años y buscando un espacio donde poder relajarme, trabajo en la ciudad, en Madrid. Los mayores de Amieva tenemos muchas actividades, estamos muy protegidos por mucha gente. Nosotros salimos, vamos de excursión, tenemos comidas, cenas. Al llegar acá me encontré un paisaje muy bonito, un espacio donde poder relajarse y me encontré muy acogido por la gente de Amieva y eso es lo que me atrajo de este Consejo. Si buscáis un trato cordial añadido a la belleza del paisaje y a la naturaleza, venís a vernos a Amieva. Os esperamos en el Consejo de Amieva, el mejor Consejo de Asturias.